Hoy, 11 de septiembre, es una de esas fechas que no pasan de largo en el calendario. Es uno de esos días que no necesitan estar pintados de rojo en el almanaque para sobresalir, tanto por lo bueno como por lo malo que esta fecha invoca. Mientras preparaba el programa, pensé que todos, cada uno de nosotros, tiene el derecho de soñar el país y, por extensión, el mundo en que querría vivir. Cada uno de nosotros también tiene la obligación de contribuir, aunque sea con un granito de arena, para intentar construir esa utopía. En mi caso, el sueño pasa por un país y, por extensión, un planeta, para soñar, soñemos en grande, que cuide con esmero todo el ambiente, que preserve los espacios naturales, que proteja los bosques nativos, que cuide el agua más que el oro, un lugar donde la flora y la fauna tengan su hábitat asegurado, una tierra donde se desarrolle en serio la producción de energía limpia, donde se cuide a nuestros mares y se minimice el impacto ambiental y la polución. Un país y un mundo, recuerden que estoy soñando, en el que el diálogo valga mucho, en el que la calidad de vida para los seres humanos sea la mejor posible. Un sitio donde la equidad y el respeto por el otro sea un valor importante, donde la palabra empeñada valga. Un país y, por extensión, un mundo donde se valore el esfuerzo, donde no haya culto a la personalidad, ni grandes caudillos, ni fanatismos obcecados. Un lugar donde los maestros, el personal de salud y los bomberos, por ejemplo, tengan más reconocimiento y cobren más que ciertos supuestos dirigentes. Un país y, por extensión, un mundo donde la corrupción y la intolerancia sea una excepción, pero no la regla. Un lugar donde no haya impunidad ni discriminación. Un país y, por extensión, un mundo donde se trabaje por la igualdad de oportunidades, donde los derechos sociales vayan a la par de las libertades individuales. Donde no rija ni la ley de la jungla, ni el Estado omnipresente. Un país y, por extensión, un mundo donde la desnutrición y el hambre sean palabras que no existan ni siquiera en el diccionario. En fin, podría seguir por horas contándoles sobre mi sueño. Pero ya sé que hay mucho de utopía en esto, pero como dijo alguien alguna vez, ella sirve para avanzar. Y también cualquiera de ustedes, estoy seguro, pensaría, total, soñar no cuesta nada.